... ...buenas noches, esta noche es una noche importante... ...es importante por varios motivos, entre ellos como sabéis... ...pues estamos desarrollando ya desde hace algún tiempo... ...un proyecto solidario y bonito como es el aceite de la vida... ...que hoy, esta noche estamos aquí para celebrar... ...el primer evento de muchos otros tantos que se van a celebrar... ...en este parque, este ecoparque que como veis lleva el nombre... ...de la solidaridad, la concordia de los pueblos... ...es el mensaje que queremos lanzar de aquí, desde Carbonero... ...conjuntamente el Ayuntamiento de Carbonero y la Fundación Lumière... ...hoy vamos a hacer un acto muy bonito por varios motivos... ...primero es el primer acto de entre otros muchos... ...como he dicho que vamos a celebrar en Carbonero, entre olivos... ...en este ecoparque, futuro ecoparque de la solidaridad y la concordia de los pueblos... ...porque precisamente va a desfilar ante su público, ante su gente... ...entre toda la comarca, de la comarca norte de Jaén... ...Carmucci, es una diseñadora local... ...del cual lleva mucho tiempo trabajando en este oficio... ...pero bueno, últimamente en los dos últimos años... ...pues la verdad que está tomando... ...una popularidad importante, del cual nosotros queremos contribuir... ...a colaborar, ayudar... ...a intentar de que las iniciativas que salen en el mundo rural... ...en este caso es en el nuestro... ...ha salido esta iniciativa... ...pues apoyarla, apoyarla al máximo... ...y como bien dice el cartel... ...como bien significa el cartel... ...su diseño es raíces... ...raíces que está basado... ...en las raíces del olivo... ...en este olivo milenario... ...con más de 250 años... ...que tienen precisamente... ...plantado por aquellos colonos de Sierra Morena... ...que vinieron a Sierra Morena... ...aquellos alemanes que vinieron a Sierra Morena... ...concretamente a Carboneros... ...donde bueno, hoy... ...estoy convencido de que si ellos levantaran la cabeza... ...y vieran un acto de este tipo... ...eh... ...yo creo que se emocionarían". Hola, soy Mari Carmen Ramírez... ...natural de Carboneros... ...y soy diseñadora de la marca Carmos... ...en honor a mi madre... ...el nombre... ...vamos a tener un desfile... ...de moda flamenca... ...inspirado en el olivar... ...por eso en este marco es perfecto... ...costa de nueve vestidos... ...inspirado en... ...el color del olivo... ...en su movimiento... ...y en el color de la aceituna... ...y de su estado de maduración... ...soy modista de... ...prácticamente de toda la vida... ...pero modista al uso... ...y hace como dos años... ...me decidí... ...y hice un curso de diseño en Sevilla... ...de moda flamenca... ...y he estado desfileando en Simó... ...en Fimá, de Málaga... ...en Marbella... ...hace muy poco tiempo... ...y ese es... ...sólo mi currículo... ...de mi pasado en sierra... ...captulo de los romanos... ...serrillo blanco en porcuna... ...que con marroquí es bajo... ...buenas noches... ...soy Antonio Mayoralas Moreno... ...presidente de la Fundación Lumier... ...y estoy esta noche en Carboneros... ...por dos motivos importantes... ...uno porque se celebra... ...el primer evento... ...entre olivos... ...del Parque Educativo... ...por la solidaridad de la Concordia de los Pueblos... ...que como os informo... ...lo está llevando a cabo la Fundación Lumier... ...el Ayuntamiento de Carboneros... ...y porque es un evento... ...que se va a hacer con personas del pueblo... ...es decir, hay una diseñadora... ...que es del pueblo de trajes de Faralais... ...es decir, como siempre... ...primero el pueblo... ...y después lo que venga ¿no?... ...el Parque por la Solidaridad... ...por la Solidaridad de la Concordia de los Pueblos... ...lo está desarrollando la Fundación Lumier... ...para con el fin... ...y único fin de... ...poder... ...utilizar... ...entidades públicas y privadas... ...y personalidades del mundo entero... ...que se hayan destacado... ...por su solidaridad, la paz y la concordia... ...para que vengan a visitar este parque... ...alumnos y alumnas de toda España... ...eh... ...y puedan desarrollar sus actividades educativas en valores... ...aquí estarán los premios Nobeles de la Paz... ...es decir, hay los premios de la Concordia... ...hay personalidades... ...bueno, está por supuesto... ...toda la institución española... ...desde el gobierno de España... ...hasta la Corona... ...por deciros en el sentido de... ...donde los chavales, los alumnos... ...podrán desarrollar pues esas actividades... ...sobre todo en valores... ...toda personalidad... ...que está en este parque... ...tiene una serie de valores... ...que son los que se van a estudiar... ...y por supuesto... ...claro, el parque lo preside el Papa Francisco... ...con un olivo centenario que tiene... ...y la Virgen de la Cabeza... ...no podía ser menos, ¿no?... ...a partir de ahí... ...en este parque serán bienvenidos... ...todas... ...las entidades públicas y privadas... ...y personalidades... ...que tengan que ver... ...o que luchen por la libertad... ...la concordia, la paz y la solidaridad... ...entre los pueblos. Le regalo estos cantares, entre medios de olivares, andaluces de Jaé. Y para usted, le regalo estos cantares, entre medios de olivares, andaluces de Jaé. Y para usted, le regalo estos cantares, entre medios de olivares, andaluces de Jaé.